Don Eduardo Maldonado, de todos ahí en cabina, y es de que le agradezco por esta gran oportunidad a Don Eduardo Maldonado. Usted sabe, como alcalde, yo he andado haciendo gestiones ante el gobierno de la República, ante la UEPER, ante la ENE, ante la presidencia del Congreso, y hay ofrecimientos que este arreglo iba a ser rápido en cuanto a habilitar la carretera de la colonia de Poncaya hacia Catacama, porque hay un sinnúmero de comunidades. Desde noviembre los buses dejaron de venir a Catacama y con mucha dificultad estaban viniendo hace tal vez unos 10 días a Catacama, pero hoy se ha puesto la cosa bastante difícil y por lo menos de la Municipalidad de Catacama hoy comenzaremos a resolver el problema de unos desvíos provisionales, Don Eduardo. Lo de la tarea del Estado, del gobierno de la República, esa es, significa 183 millones de lempiras, que se tira la pelota entre la ENE, la UEPER, finanzas, el Estado de Honduras. Hay que ser claro en esto y se los he dicho allá en la capital, la última visita que tuve con el abogado de Valdías hace dos semanas, se comprometió que el dinero está listo, dice la UEPER y dice también el director de Inves, el abogado Obrán, pero que hace falta un PSM en la presidencia de la República, si la semana pasada lo sacaron, no me doy cuenta todavía, y si no, por favor que se apuren, porque si el dinero está listo y estamos sufriendo nosotros, a vida cuenta hay un gran proyecto anunciado en Honduras y que está dando problemas no solo a Catacama, sino también los amigos de la zona de Poncaya, Terreno Blanco, y allá también lo del Patuca. Pues esa gente, claro, se revuelve por algo y ya deben de tener problemas también serios ellos. Pero lo de nosotros no se le pone atención desde noviembre, que yo vengo hablando seguido con esto, pero hoy de parte de la municipalidad de Catacama van un par de máquinas para la zona para trabajar en los desvíos donde ya los vados nos están dando problemas ya días. Entonces, señores y señoras de Poncaya, ya hablé con alguna gente, viene para acá, porque nos van a dar un cierto apoyo ellos, tal vez en combustible, nosotros vamos a pagar diferencial, que anda como en por lo menos un 85% de parte de la municipalidad. Entonces, con gusto, Eduardo, estamos resolviendo en parte nosotros, pero claro, lo que plantean al otro lado tiene que ver con los 183 millones que dice Financias que lo tiene, pero como esto va a cuenta gota siempre, entonces yo esperaría que suelten ese dinero, por favor, que no sigan acolchonándolo, porque está listo para este proyecto que va a ser bueno en Honduras y que está a punto de arrancar para resolver los problemas de energía, Eduardo, que tenemos en nuestro país. Y ojalá que también cuando esto despegue y tengamos los 104 megas, dejemos de sufrir los olanchanos, la gente de Curmir, la gente de aquí a Curmir, en la línea hasta hace poco mejoró un poquito, porque iban a poner 16 máquinas en Huiticalpa y al final no lo fueron 6 o 7. Entonces estamos a medias todavía. Esperaría yo, desde luego nosotros estamos poniendo el recurso, todo el departamento de Olancho resuélvanlo, una vez que se suelten los 104 megas, y de ahí, pues la otra cantidad para que el Estado haga uso de ellos y se la pueda vender a otros de la parte de los hondureños. Entonces yo, muy contento, Eduardo, este es un programa que la gente lo ve, todo lado, y es interesante pues para que den cuenta los amigos del Patuca que hay reclamando por allá, yo desde luego por acá. Pero hoy, a las 11, 11 y media, está saliendo algún equipo para la zona para hacer los desvíos y irnos un poco más a lo alto de las lomas, desviando por donde va a trabajar cuando la gente del Estado venga acá a resolver este problema. ¿A quién le corresponde? Porque es un compromiso del mismo. Proyecto Patuca 3 para que el día de mañana, pues estamos sufriendo, pero yo espero que este va a ser un gran proyecto finalmente, Eduardo Maldonado. Bien, muchas gracias al alcalde de Catacama, Solancho, el señor Lincoln Figueroa, que dice que él va a enviar maquinaria hoy, pero está reconociendo que este maquinaria va para paliar un poco la situación de la carretera, va a ser algo improvisado, que el Estado se ha comprometido con 183 millones de lempiras para habilitar un tramo carretero que sea de calidad en la zona para evitar, ¿verdad?, que sigan reclamando la gente de Poncaya, la gente de Terrero Blanco y la gente de Patuca, que han quedado sin acceso de una buena calle, o sea, tienen que pasar dificultades para poder llegar inclusive a Catacamas, al departamento de Olancho. Es importante que cuando haya una necesidad, la parcimonia en los funcionarios desaparezca. Si usted sabe que ahí hay población, que ahí hay humanos, que ahí hay compatriotas nuestros, que obvio van a reclamar, pues hay que actuar de inmediato. El alcalde Lincoln Figueroa ha dicho que desde noviembre, desde noviembre está hablando con las autoridades del gobierno a todos sus niveles para que le resuelvan ese problema. Entendemos que hay trámites, pero un PCM, un desembolso, equipo, maquinaria, rápido se puede contratar para llegar, aperturar la carretera y esta población no tenga que sufrir estas situaciones que andan buscando lugares por donde salir, porque el río inundó el área, que es importante para la nueva represa Patuca 3, que también se ha tardado muchísimo. Voy con...